¡Aquí va! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, la cocina de pobola! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Agua, baile y mucho sabor! Señora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí disfrutando de la mejor piscina con olas en la Gran Villa. ¡Vengo desde Boston! ¡De Boston, señora! Parece una playa, realmente tiene movimiento, tiene olas, hermosa. ¡Para disfrutar con toda la familia! ¡Para disfrutar con toda la familia! ¡Estás picando agua! ¡Estás nerviosa! ¡Sí, súper nerviosa! ¡Me muero! ¡Quédate bien! ¡Me voy a amarir! ¡No! ¡Bien! 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 ¿Qué tal la competencia? ¡Uy! ¡Súper emocionante! Y los muchachos cómo se divierten, que bien chévere. ¿Usted ya tal vez se va a volver a competir o no? ¡Claro! Por supuesto, pero ya es la de la hora, es la de la hora. ¡Ah, amelí mareado de ahí! ¡Claro! ¡Mareadísimo! Esta mañana el reporte semanal. Para Sabullerdos en alegría hemos llegado a la única piscina con olas. Desde una piscina con olas hasta una fiesta acuática en un club. Disfrute de las piscinas temáticas más asombrosas de Lima Sur. Cuando el clima calienta, no existe mejor alternativa que refrescarse. Para ello es necesario viajar hacia el sur. ¿Cómo? Tan sencillo como tomar un bus. Con nuestros implementos y ropa de baño, nos trasladamos a disfrutar el verano. Nuestra parada es a la altura del Centro Comercial Mega Plaza en Chorrillos. Desde este punto, el cruce de la Avenida Alameda Sur con la Avenida Alameda San Marcos, uno va a poder obtener diferentes vehículos menores que lo trasladarán hacia la primera piscina con olas más grande del Perú. Amigo, ¿cómo estás? ¿Hasta la Granja Villa? Cuatro soles, maestro. Cuatro soles. Ya, a ver, vamos, vamos. De esta manera, así es como llegamos al mundo mágico de la Granja Villa. ¡Vamos! ¡A disfrutar! Ahí, feliz, disfrutando del agua. Bien, salió fresco, muy bonito. Me he venido a la piscina con olas, calentando con mi niño ya. ¡Lindo, señora! ¿De dónde viene? De de Puente Piedra. De de Puente Piedra. ¿Por qué ha venido desde tan lejos acá? ¡Se ha hecho un buen de la computadora! Porque es un lugar bien bonito, ¿no? Es porque me han recomendado, es bonito, más la piscina, que es más limpio, tranquilo. Me ha sorprendido mucho, muy acogedor, mucha diversión y nada, entretenido, muy entretenido. La Granja Villa es una opción de entretenimiento único en el Perú, ya que es un lugar donde vas a encontrar todo. Vas a poder encontrar juegos, vas a poder encontrar piscinas, vas a poder encontrar animalitos de granja, vas a poder encontrar restaurantes, vas a poder encontrar diversión para todas las edades. Mira, aquí tenemos la piscina más importante de nuestro parque y sobre todo es única en el Perú, no en Lima, sino en el Perú. Equipado por lo último en tecnología, esta piscina con olas es el atractivo principal de cientos de personas. ¡Señora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí disfrutando de la mejor piscina con olas en la Granja. Vengo desde Boston. ¡Desde Boston, señora! ¿Cuántas horas de viaje? Son como nueve horas, pero esto es lo máximo, lo máximo. Relajada, disfrutando del verano en la piscina con olas. Ah, sí, claro, por supuesto. Es lo mejor que uno puede pasar, sí, o no relajarte. Muchos dicen que es mejor que la playa. Bueno, a mí me encanta porque es una ola más segura, que también la playa es más grande, más peligroso. El objetivo es sentirse dentro del mar, pero con una mayor seguridad. Lo que hace que esto sea seguro es que tú puedes entrar con los niños, con los flotadores, que es, puedes disfrutar del vaivén de las olas de una manera segura. Cuando la marea baja, otra experiencia nos espera bajo el sol, en el... ¡Yacobus! Señora, ¿cómo está? Bien, acá disfrutando de este hermoso clima y aprovechando las vacaciones de mis hijos con unos amigos, disfrutando de este jacuzzi de burbuja. ¿Cómo se disfruta en este verano caluroso? Lo máximo, aprovechando del sol y de los amigos, siempre, siempre en la Gran Javilla. El jacuzón es uno de nuestros juegos más preferidos por los adultos. También pueden participar niños, pero sí los adultos lo disfrutan más, ¿no? Ya que simula un jacuzzi que es un área relajante para todos los adultos. Fuera de este juego, mantenemos dentro del parque más de 25 atracciones. 25 atracciones, ¡guau! Sí, pero lo que sí, en la parte acuática tenemos el jacuzón, la caminata acuática, la carrera acuática. Desde competencias de velocidad. 3, 2, 1. Hasta ejercicios de equilibrio. ¡Sopá! 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 Cada uno de los más de 25 juegos extremos lo harán recordar la suerte de estar vivos. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Súper nerviosa! ¡Me muero! ¿De dónde vienes? ¡De Villamaría! ¡De Villamaría! ¡Sí! ¿A quién le vas a dedicar este saldo? ¡A mi familia! ¡Los amo! Con un buen chapuzón, nos trasladamos hacia un nuevo espacio. ¡Galpa Club! ¡Galpa Club! ¡A mi familia! ¡Viva! ¡Galpa Club! para este verano. Cuéntenos, ¿de dónde vienes? Somos de rico chorrillo. Rico chorrillo, ¿cómo se disfruta de chorrillo? ¡Wow, espectacular, así es! ¡Ey, ey, ey! ¡Cómo! ¡Ey, ey, 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 ey! Ubicado en el kilómetro 16 de la Panamericana Sur, este gigantesco complejo campestre ofrece a sus invitados las mejores fiestas de verano. Es un lugar de full diversión en el cual las personas pueden venir a divertirse en familia, vivir experiencias diferentes. Contamos con mil metros, una hectárea casi de áreas verdes, tenemos restaurante, tenemos zona de recepciones y sobre todo, el rumbo de la temporada de verano, nuestra piscina. Con una capacidad para más de 5 mil personas, este enorme lugar cuenta como orquesta y hasta la shows en vivo. ¡Ah, que acá se disfruta, pero rico en todo el mazúre tan solo! ¡A ver, así, a ver! ¡Calvo a lo máximo! ¿Cómo está el sol? ¿Está que quema cada día, no? ¡Excelente, excelente! ¡Venga, venga! Llegado el momento, una serie de retos y shows lo pone el público. ¡Claro que sí! Aquí en Campo Piscina Club, ¡una bulla! ¡Que comienza el marido a todos! ¡Ahora vamos a conocer a los ganadores! ¿De dónde viene? ¡De Chorrillos! Estamos representando al distrito con mucha salsa. Claro, mi hermano, como tiene que ser. Ahora, ¿con quién lo van a celebrar? ¿A quién le dedican esta victoria? Yo se la dedico a mi enamorada que está en su semana de cumpleaños. ¡Ah, mi cariño! ¿Cómo está? Te comento que la diversión termina de noche, no solamente es de día. En la noche tenemos nuestro restaurante. ¿Dónde estamos ingresando? Así es, esta es nuestra zona pachanga, donde muchos de los chicos y jóvenes se divierten también de noche, ya que contamos con una variedad de barras, una variedad de tragos, tragos de autor. De día una piscina, de noche un restaurante. En Calpa, la diversión y el sabor son las estrellas del lugar. Tenemos productos ya elaborados para el día y como para la noche. Un ejemplo claro, tenemos un lomo saltado, tenemos un arroz con marisco, un ceviche, riquísimo para la temporada, nuestro plato bandera, el pollo a la brasa, un anticucho carretillero, el plato de la casa, el más vendido en toda esta temporada, nuestro chaufa calpeño. ¡Wow! Chaufa con caja china. Digamos que tanto como mariscos, como criollos aquí, la variedad es lo que sobra. Así es, la variedad y creatividad son lo que encalpa. ¡Viva el verano! Una ola de opciones para disfrutar. Dos refrescantes piscinas para bailar. Recárguese de vida y salud en las hermosas piscinas temáticas de Lima Sur.